Hola, muy buenos días. Hoy os voy a hacer una tarta súper sencilla, porque yo todo lo que traigo es sencillo, una tarta de Oreo, porque es el cumpleaños de mi sobrina Sandra, que cumple 13 años, y yo sé que le encanta esta tarta, así es que voy a hacer una tarta de Oreo para ella. Los ingredientes, os voy a decir, bueno, los ingredientes para esta tarta, ¿vale? Y luego, también abajo en la cajita de descripción, uy, que YouTube queda esto, ¿verdad? Os voy a decir la adaptación para diabéticos, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer con azúcar, porque gracias a Dios podemos comer con azúcar todos nosotros, pero hay que ir adaptando recetas porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un buen postre. Bueno, sin más de vacaciones, esto lleva... Llego a decir, claro, que es una tarta grande porque somos muchos, nos juntamos 18, con mucha precaución, sobre todo precaución, ¿vale? Quedamos siempre en la parcela, al aire libre, no nos mezclamos mucho entre nosotros, pero solamente este año la parcela está de tal, y solamente la familia. Lo siento por mis amigos, mi Yoni, mi Chache, mi Yolanda Alacisio, toda la gente, que estoy acostumbrado a hacer unas fiestas que te cagan muy grandes en la parcela este año, por desgracia, tiene que ser así, pero bueno, saldremos de esta con el empeño de todos. A lo que voy, 5 paquetes de estas de Oreo, ¿vale? Que luego diré lo que vamos a hacer. Esta es una tontería mía para adornar luego la tarta por encima. Necesitamos 400 gramos o mililitros de nata para montar, medio kilo de queso filadelfia, o la marca que sea. Y luego necesitamos también dos sobres, yo lo voy a hacer, se puede hacer o con cuajadas o con gelatina, ¿vale? Yo, como estar a punto de terminar mi cuajada, pues lo voy a hacer con cuajadas, porque sabéis que nunca hay que desperdiciar nada. Y 150 gramos de azúcar. Y yo creo que ya no se me ha olvidado nada más. Ah bueno, y luego pues 80 gramos de mantequilla. Esto está todo a temperatura ambiente, ¿vale? O sea que esta mañana a las 6 cuando realmente comí Manolo. Y ya, son las 9 y media, pues ya se ha temperado bastante. Y lo voy a hacer con mi maiku. Pero bueno, si no tenéis maiku ni termomiz, no pasa nada. Porque en una... pues eso, con la batidora de toda la vida. Esto es así, y lo cual fuego. Pero bueno, sin más de vacaciones, voy a ir preparando las galletas, ¿vale? Voy a sacar primero las galletas y luego, porque no quiero que se extienda mucho. Y luego, pues eso, ¿vale? Vengo en un... pues voy a sacar todas las galletas. Me he guardado un paquete. Vosotros no hace falta, porque mi sobrino Adrián, mi chiquitín de 3 añicos, que ha entrado el colegio. Y que poco le gusta el colegio, que lástima. Pasa llorando. Pero bueno, se ha tendrán que acostumbrar. Es que lo tengo muy galgado con las galletas de Oreo. Una vez que llevo a la parcela. ¡Adrián! Y... y desde un paquete tipo de galletas. Pero bueno, a lo que voy. Pues nada. Esto es muy fácil. Seguís. Las tenemos que abrir. ¿Vale? Y en un bol, vamos a dejar la... la crema de dentro. Y en otro, la galleta. ¿Vale? Pues así. Lo hacemos así. Como está a temperatura ambiente. Pues se quita muy bien, muy bien, muy bien. Que ya va haciendo fresquito. Yo que tengo fresco casi todo el año. Hasta en verano tengo frío. Por aquí me pone este. El... El suelo radiante este. Hay fresco. Y yo que tengo fresco casi siempre. Pero bueno. Voy a... voy con esto. Y ahora, en cuanto lo tenga separado, volvemos otra vez. Ya terminado. Ahora las galletitas estas. Las vamos a entrar en la máquina. Para que no las trituren. Y si no, pues con... Con un rodillo, mismo... Pues eso. Un resto de plástico. O con el mortero de toda la vida. Lo envolvemos porque normalmente picamos ajo. Que no vas a ver ajo el chocolate. Pero vamos. Que cada uno son bañas pero se trituran las galletas. Venga. Y ahora... A ver... Venga. Y ahora... Y ahora... Y ahora no. Sé que no la han chufado. Ay. Siempre se me olvida el puñetero brazo. Cuando hago el movimiento es cuando digo... Fijo. Que no tengo un café. Perfecto. Bueno. Pues eso. Trituramos las galletas. Bueno. Voy a triturarlas. Porque como hay muchas. Le tengo que ir haciendo así. Vale. Claro. Bueno. Cuando las tengamos trituradas. Las echamos... Vamos a dividir. Porque luego en la capa de arriba. Vamos a poner unas cuantas galletas. Vale. De estas de polvo. Por eso. Aunque parezca mucho. No es mucho. Claro. La tarta es grande. Vale. A ver. Yo creo que así. Para arriba. No vale. Y además. Pues para abajo. Y nada. Y lo mezclamos. Ya está. Lo mezclamos ahora. Con la mantequilla. Está. Como os he dicho. Esta temperatura ambiente. Si no. No pasa nada. Porque si no. Cogemos. Y la metemos a microondas. De cinco. O de diez. En diez segundos. Que si no. Acordaros. Que siempre es lo mismo. Que explota. Y no veáis la que os puede liar. El microondas. Bueno. Pues esto ya lo echamos así. Y ya. Lo vamos. Lo vamos mezclando. Pues lo mezclamos. Y ya después seguimos. Que no quiero que se alargue mucho. Son muchos pasos. Pero fácil y sencillo. Y buenísimo. Ya lo tengo. He tenido que añadir un poco más de mantequilla. Vale. Porque esta es mucha cantidad. En vez de ochenta gramos. Le añadió. Pues como casi otros ochenta. Porque. Tiene que quedarse. Mira que hagáis. Así. Veis. Y se quede. Porque si. Me he puesto un guante sí. Porque me da mucha cosa. Bueno. Ahora. Un molde. Este es de 26 centímetros. Le he puesto. Veis. Papel de film. Porque así luego. Es más fácil de moldar. Porque como luego. Se va a quedar duro. Le meto una paleta. De esas de las vueltas. Las tortillas. No. A las tortillas le damos con un plato. Una paleta de esas. Y así. Le voy girando el plástico. Y sale perfecta. Ya lo veis. Bueno. Pues. Seguimos. Lo echamos. Que esto es lo que me dio un misterio. Ah. A pegar. Lo echamos. Y. Lo vamos. Aplanando. Vale. Y una vez que lo aplanemos. Vamos a ir al frigorífico. Para que se. Endurezca. Y luego seguimos los otros pasos. Venga. Venga. Vamos a seguir. Ahora. Vamos a poner aquí. Os dije 400. Pero voy a echar 600. Voy a echar un poco más. Voy a echar un bling más. Esto es sobre la marcha. Esto si. Indagando. Pero no sale bien. Sale bien. Vamos. Para estas cosas. Bueno. Pues vamos a echar la nata. A ver. Que lo habra bien. Que aprovechemos todo. Todo muy bien. Todo lo que se queda en el fondo. Vale. Lo empachurramos así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora. Uno. Dos. 600. Sí. Esto ya digo. Que a temperatura ambiente. Pues se agarre. Se agarre mucho mejor. Vale. Porque de todas maneras. Lo tenemos que calentar. Si fuera para montar. Pues como sabéis. Cuanta más fría mejor. Igual que cuando tengáis que montar nata. La batidora. Y el recipiente. Donde vayáis a batirlo. Bien sea la maicu. Que esta. Lo que sea. Pues cuanto más frío mejor. Y muy limpio. Pero bueno. Esto es. Para lo contrario. Para calentar. Entonces no da igual. A ver. Veis. Esto. Viene a retar. Para que salga todo. Aquí apurando al máximo. Le añadimos. Las dos tarinas de queso. Queso de. Pues eso. Piradelfia. Queso de untar. Bien a barrio todo. Que no quede nada. Que estas. Estas lenguas son maravillosas. Bueno. Pues las dos tarinas de queso. Una que tienen sangre. Ya veréis que buena y que cremosa. A mi nene le encanta la. La tarta esta. Y es fácil. Muy fácil. Ahora le echamos. El relleno de las galletas. También. Para adentro. Esto está para adentro. Y añadimos. Los 150 de azúcar. Ahí no puedo. Vale. 150 de azúcar. Vale. Ahora. Vamos a decirlo bien. Ponemos. 5 o 6 minutos. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. A 90 grados. Velocidad 4. Y ahora. Cuando lo tengamos un poquito mezclado. Que me gusta mezclarlo un poquito. Y con la temperatura. Le añadimos. Los dos sobres de cuajada. Vale. Si no tenéis cuajada. Pues le añadéis. 8 de gelatina de esta neutra. Y como sabéis. Antes hay que hidratarla. En agua fría. Y luego. Cuando esté caliente. Pues lo mezclamos. Bueno. Voy a que se termine esto. Y en cuanto. Coja un poco de temperatura. Y se haya batido bien. Le añadimos. Los dos sobres de cuajada. Vale. Y vengo en un momento. Bueno. Esto ya se ha mezclado. Esto ya está muy caliente. Venga. Y ahora. Lo que tenéis que hacer. Es echarlo. Pues en el molde. Yo le pongo siempre. Un cacillo de estos. Porque claro. Como está tan caliente. Pues. Para que no nos haga. Y el hueco. Entonces lo vaciamos aquí. Bueno. Pues eso. Y ya hemos terminado. Chicas. No sé lo que ha pasado. Que ha dejado de grabar. Yo es que no entiendo mucho de esto. No sé por dónde me he quedado. Porque como no estaba mirando. Pero bueno. En fin. Cuando se termina. Lo he vaciado aquí. Y lo que os estaba diciendo. Cuando no sé en qué momento se ha cortado. Pero como no lo sé. Pues lo vuelvo a repetir. La. Que se atempere. En el. En la cocina. O donde. A temperatura ambiente. No la metéis en el frigo directamente. Porque se hace costre. Y no. Esto se tiene que enfriar. A temperatura ambiente. Y una vez que esté frío. Entonces sí. Lo metemos al frigo. Y tiene que estar. Como mínimo. 12 horas. O sea. Que mejor que un día para otro. Que yo la quiero. Porque mañana. Bueno. Pues. Luego ya mañana. Desde la parcela. O la desmoldo. Bueno. Me queda. Adornarlas. Pero bueno. Eso es un momentillo. Vale. Bueno. Hasta. Mañana. Hasta dentro de un rato. Esto es la magia de los intereses. Bueno. Ya llega el día siguiente. Esta es mi sobrina preciosa. Que he pedido permiso. Mi sobrina Sandra. Que cumple 13 añazos. Y esta es nuestra tarta. Como se nos ha quedado. Pues eso. La sacamos. Le echamos las galletas espicas por encima. Y esto. Pues es que. Esto está muy sobrepasado. Pero es que aquí. Les encantan las oreo. Bueno. Pues ya está. Vamos a comer nuestra tarta. Y. Y a hacer el cumpleaños. De los 13 cumpleaños. Bueno. Espero que os haya gustado. Y que la hagáis. Besitos. Adiós. Un. 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 Un.